La Penal No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué te puedo dejar? ¿Nos hablo de gas? Dó por qué? Ya ve. Dó por qué. ¿No hay barcos blu? Sobre todo. ¿No hay barcos blu bird? ¿No hay barcos blu? Dó. ¿Esto lo dí? ¿Vocándolo? ¿No hay barcos blu? No hay barcos, no hay barcos, no hay barcos. yun lang, yun o yun o yun o naman kakaiba yung nararamol ang muka do yun o yun o pagmasta muna natin doon pagmasta natin muna doon baka may susunod pa pag wala na susunod na natin sila o pagmasta muna natin ito mga ilang minuto doon baga ilang minuto pagmasta na natin ¡Vale!